A mí no me gusta acreditarme éxitos que no son míos y mucho menos ideas. Y ahorita decía que algunas cosas yo las aprendí del maestro de la política dominicana, José Israel, que nos honra con su presencia. Bueno, nosotros tenemos gurúes aquí, tenemos el gurú del deporte, el gurú de la política, el gurú de la medicina, ¿verdad? Pero fuera de pantalla hay un personaje que es el de la economía, que es el señor Corripio. Y decía Pepín Corripio que llega un momento en que el capital es tan grande o las actividades comerciales son tan grandes, no necesariamente la acumulación de capital, sino la actividad comercial es tan grande que usted no la puede guardar en un bolsillo. Sino que ya, José tiene otra expresión de eso, así que a veces el cemento se pone duro y ya tú puedes correr por todas partes. Lo mismo está ocurriendo con un cliente patrocinador de las revistas desde hace 20 años, y ya nosotros tenemos desde el día que mi amigo Juan Manuel Cuervo nos trajo la primera cuña de este auspiciador, como dicen los puertorriqueños. Nosotros hemos estado ininterrumpidamente promoviendo una empresa que cada día crece y que ya no es de las pequeñas, es de las empresas más prósperas y sobre todo que se maneja en un nivel social interesantísimo. Se trata de L&R Comercial. Ahora, como toda empresa dominicana, cada fecha viene Navidad, las madres, el Día de los Enamorados, el Día del Padre y se asumen algunas fiestas extranjeras, como es el caso del Black Friday, que se presta también a muchísimas ofertas absurdas que uno sabe a priori que no son reales. L&R, todo lo que hace es creíble. Y nosotros vamos a dejar que el hombre que hace relaciones públicas desde hace muchos años ahí, nuestro amigo Robinson Basten, nos cuente qué tenemos que ofrecerle al consumidor dominicano ahora para el Black Friday y si realmente se va a circuncribir al Viernes Negro o si tenemos un pre y post Viernes Negro. Adelante. Primero que nada, buenos días, doctor. Un placer estar con ustedes esta mañana de hoy. Reciban de parte de don Abel Lachepel un afectuoso saludo. Y queríamos compartir en la mañana de hoy lo que es el pre Black Friday de L&R Comercial. Algo muy importante, doctor, y como usted mencionaba, nuestro pre Black Friday y el mismo Black Friday o Viernes Negro, que es el viernes 27 del mes de noviembre de todos los años, es 100% real. Como ustedes pueden ver, lo que nosotros estamos trabajando hoy... Es el último viernes de cada noviembre. Exacto, que la cultura anglosajona, los gringos, es el día después del Thanksgiving o el día de acción de gracias, específicamente. En el caso nuestro, como empresa y como país, ya nos estamos metiendo en la boca de lo que es el Viernes Negro, ya todos los años es una cultura dominicana. Y L&R Comercial ha permitido que todos nuestros clientes y el público general sea beneficiado de ese Black Friday o el Viernes Negro de República Dominicana. El año pasado tuvimos una acogida sumamente atractiva e importante de parte del público en general. Tuvimos que abrir las tiendas a las 7 de la mañana y cerramos a las 2 de la mañana, con un público bastante asido en nuestras instalaciones. Este año también vamos a abrir a las 7 de la mañana para abrirle las puertas a todo nuestro público y vamos a cerrar cuando el público lo disponga. Algo muy importante, que es una de las directrices de Don Abel, nuestras ofertas de Prec Black Friday, como ustedes pueden ver en los medios, que es parte de las cosas que estamos trabajando de la mano con él, son 100% reales. Y le exigimos en este mismo momento a todos nuestros clientes que puedan validar nuestras ofertas en todas nuestras tiendas. Bien. ¿Lo pueden hacer en cuántas localidades? En todas. Nosotros tenemos tiendas en todo lo que es el Cibao, la región norte, la región este y aquí en Santo Domingo. Eso lo puede nuestro cliente contactar en todas nuestras tiendas. Tenemos un total ya de 24 tiendas a nivel nacional, lo cual nos permite tener mayores cualidades para que la gente pueda moverse con mayor facilidad a nuestras instalaciones. Los precios de ustedes incluyen transporte, instalación y garantía. Sí, sí. Inclusive nosotros tenemos productos muy exclusivos. El transporte está incluido en el servicio que nosotros damos, es un costo adicional para los clientes. Es decir, que usted puede llegar a nuestras instalaciones, a comprar un mueble en un electrodoméstico y nosotros se lo llevamos a la puerta de su casa, sin ningún costo adicional. Eso está... ¿A la puerta de su casa o al apartamento? Sí, puede ser la puerta. Porque a veces la complicación son los pisos. Tenemos un personal bastante preparado para amajar lo que son las instalaciones de todos los residuos. Robinson, cuando uno de los elementos más importantes de ley es en que todos califiquen. ¿Ese es un estribillo o eso es verdad? No, eso es así. Nosotros tenemos clientes que son chineros, limpiabotas tenemos clientes, limpiabotas también pagas. ¿Y cómo califica un limpiabotas? Su nivel crediticio. Y hay clientes inclusive que ya son... Ah, porque los pobres pagan. Sí, el pobre paga, doctor. Y muy bien. Paga mejor que rico. Eso es una realidad. Tenemos clientes que son médicos. El pobre no se juega a sus créditos. Sí. Esa es la carta que tiene el pobre, realmente. Y eso realmente don Abel lo valora mucho. Y hay clientes. Nosotros tenemos clientes que son transgeneracionales, doctor. O sea, tenemos que... Hay hijos y nietos. Sí, sí, sí. Sigue siendo pobre a pesar de... Han mejorado sus condiciones. Pero no solamente nosotros... ¿Cómo se supera un chinero? ¿Vas a vender toronja? Vendiendo toronja y mandarines. Nosotros tenemos clientes que son... Oye, el negocio de ustedes es un negocio de electrodomésticos, inmuebles o financieros? En conjunto. No, es electrodomésticos y inmuebles. ¿Ustedes cobran tasas de interés sobre los créditos? Es como todo negocio. Entonces... Son tasas muy atractivas para el público. No, no. Pero hay otra cosa. Yo soy testigo. Cuando son pagos cortos, ellos no... Ellos no le cargan interés. Exacto. Inclusive cuando el cliente... Si tú eres un buen cliente... O sea, seis meses ustedes despachan sin interés. Puede que sean cuatro. Puede que sean cuatro. Y si el cliente es reconocido y es un cliente conocido por ellos, por ese tiempo tú no pagas. Ahora, si tú quieres dos años, seis meses... Veinticuatro meses. Y te lo ponen hasta... ¿A qué tasa cobran ustedes? Eso es un dato que tenemos que compartirlo. Sí. Tengo entendido que también le hacen... Si por pronto pago también hay ciertas mejoras en la cuota también. Como parte de la política de la empresa, eso nosotros lo gratificamos al cliente. Si usted paga a tiempo, recibe un 5% de descuento en cada pago. Que eso es sumamente importante. Un 5% de un pago es representativo. Pronto pago. Por el pronto pago. Bien. Entonces, ¿el pre cuándo comienza? Ya comenzó. Ya comenzó. Sí, sí. Desde el transcurso de esta semana comenzamos ya a lanzar... Y los precios van a ser los mismos del día Black Friday. Habrá un descuento especial. Ese día. Exacto. Pero ya desde hoy, como usted puede ver en los medios, nuestra mercancía está totalmente en oferta. Con precios prácticamente al costo. Tanto en electrodomésticos como en muebles también. Si hay algunas personas que nos llaman y se quejan, no solamente de este tipo de negocio. Y es que hay márgenes. Por ejemplo, en un televisor plasma, en un televisor LED, si a ti te ponen un 50% es mentira. Porque ese tipo de producto no resiste a esos porcentajes. Esos se manejan con porcentajes muy cortos. De manera, igual que el asunto de equipos que sean de segunda, eso tan defectuoso, nadie va a comprar un televisor con el video roto. Por eso le exhortamos al público general, a nuestro cliente, que no se deje llevar de falsas promesas. Porque realmente en estos días todo el mundo quiere pescar en Río Revuelto. Y nosotros en este aspecto somos una empresa muy seria y una directriz del señor Abel Acha Pelle. Que la oferta de nosotros tiene que ser sin trucos, sin engaños y 100% real. Bien, quiero decir algo, no es una separación de clases sociales, pero aquellas personas que tengan un poder adquisitivo un poquito mejor, que aspiren otras cosas y que han dado un saltito económico, que vayan a L.I.R. de Lujo. Que ahí es una tienda donde los artículos, pues tienen, algunos artículos son diferentes al resto de las tiendas. La mayoría de las tiendas tienen de todo, pero hay algunos artículos de L.I.R. de Lujo. Que tú encuentras ahí muebles norteamericanos importados, ¿verdad? ¿Qué marca norteamericana venden ustedes? Si el doctor me lo permite. ¿Cómo que se llama esa? Ashley. Ashley, tú consigues todas las butacas Ashley allá. Y no solamente, doctor, en L.I.R. de Lujo, nosotros también esa mercancía, porque estamos diversificando nuestros inventarios para poder darle la satisfacción a la necesidad de todo público. Nosotros tenemos mercancías que van desde el público más económico hasta el público mucho más exigente, como es la línea que usted menciona, los muebles de Ashley. Lo tenemos en todas las tiendas. Hay también otro asunto y es que L.I.R. no es un importador, pero a veces te vende más barato que el concesionario. Yo he comprado en L.I.R. productos más baratos que en Radio Centro y son productos de Radio Centro. Oh, mire qué bien. Hay algo, la referencia de boca en boca, que es algo que en el comercio se aprecia mucho. ¿Cómo usted ve que va la cantidad? ¿Va mucha gente referida por otra gente por su experiencia al haber comprado donde ustedes? Sí, no, en efecto. Inclusive, te comparto un dato, el 70% de nuestros clientes son clientes recurrentes, lo cual te deja un alto nivel de fidelidad de los clientes de nosotros y esas gente son los que hablan de boca en boca por nuestra empresa. Una pregunta que lo hizo para despedirnos. La escuche. ¿Es una empresa para venderle a los pobres? Es la visión que tenemos nosotros, pero nos hemos obligado por la demanda que ha tenido la clase media y la clase alta, a tener que diversificarnos y darle servicio a todos los segmentos del mercado. Porque, por ejemplo, yo voy a una tienda de la Isabela Aguiar y lo primero que encuentro en la puerta es al dueño. Desde siempre. El primero que te saluda en la puerta de la RR es el dueño. En más de 40 años, don Abel, siempre está en la puerta de su negocio. Sí, siempre está en la puerta del negocio. Y por la mañana también. Y ojo, doctor, ojo, es el primero que llega a la empresa y el último que se va. Bueno. Robinson Baden, Black Friday. El Black Friday. Y el pre-Black Friday. Exacto. Recordarle a todo el público, a nuestros clientes, que pueden asistir a todas nuestras tiendas a nivel nacional y aprovechar las ofertas que tenemos del Black Black Friday. Y ojo, son 100% reales. Y lo pueden contactar llevando los periódicos y los medios que nosotros nos publicamos y validarlo con los precios que tenemos en piso. Bien, doctor. Gracias, Robinson. Gracias.